Buenos días. Comenzamos la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Como todos los jueves, la semana próxima, teniendo en cuenta que el jueves es fiesta, tendremos la reunión correspondiente al Consejo de Gobierno y la rueda de prensa posterior en las Cortes el miércoles en lugar del jueves. Comenzamos viendo los temas que se han aprobado esta mañana en Consejo de Gobierno. El primero de ellos, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, para declarar de especial interés los planes estratégicos de dos empresas para financiar proyectos de I más D, más de 1,8 millones de euros. Cinco proyectos, inversión asociada de más de 7,4 millones de euros, que favorecerán la creación de 85 nuevos empleos y el mantenimiento de 3.720. Es una línea de ayudas que se concede a través del ICE y cofinanciadas con los fondos FEDER. 1,02 millones de euros irán a Michelin, España-Portugal, para dedicarlo al sector de la automoción, centros en Aranda, Eduero y Valladolid, en el que se emplean a casi 3.200 personas y generarán una inversión asociada de 4 millones de euros. 833.000 euros serán para Biognest, con la previsión de crear hasta 85 nuevos empleos en empresas de aplicaciones y servicios de tecnología del Grupo IBM, con sede en este caso en Salamanca, y un número de 520 empleados. La inversión que se generará con este proyecto será de 3,3 millones de euros. La Consejería de Empleo ha presentado varios proyectos para su aprobación, el primero de ellos por el cual se van a invertir 1,2 millones de euros para financiar prácticas no laborales de 250 jóvenes titulados universitarios y de formación profesional en empresas de Castilla y León. Son subvenciones a las fundaciones generales de las universidades públicas de la comunidad autónoma, Burgos, León, Salamanca y Valladolid, para financiar durante seis meses de duración los gastos del programa de prácticas no laborales en empresas de la comunidad autónoma. El segundo de los expedientes de la Consejería de Empleo es para poder aprobar una subvención de 400.000 euros y mejorar con ello la calidad del empleo de 371 trabajadores eventuales agrarios de 43 municipios abulenses a través de contratos para la realización de obras de interés general y social, con los que a través de estos ayuntamientos y acogiéndose al Plan Especial de Empleo podrán completar hasta tres meses a tiempo completo y, por lo tanto, después percibir los subsidios correspondientes. Esta financiación se complementa con la correspondiente a las diputaciones y a los propios fondos nacionales. También de la Consejería de Empleo se ha aprobado una partida de 232.500 euros para financiar las asistencias técnicas y el funcionamiento del SERLA. Como saben, el SERLA resolvió el año pasado un total de 3.631 procedimientos correspondientes a conflictos colectivos e individuales que han afectado a 6.179 empresas y 102.946 trabajadores. El último de los expedientes de la Consejería de Empleo ha sido para aprobar una subvención de 300.000 euros para la difusión e internacionalización del diálogo social en la comunidad autónoma, a razón de 100.000 euros para CECALE y 100.000 euros para cada una de las entidades a la Fundación Ateneo Cultural Jesús Péreda y a UGT Castilla y León. La Consejería de Presidencia ha presentado un expediente para su aprobación por el Consejo de Gobierno por el cual se conceden 112.000 euros en subvenciones a cinco ayuntamientos de la comunidad. 50.000 euros al Ayuntamiento de Peñafiel, 19.999 euros al de Renedo de Esgueva, 25.000 al de Golmayo en Soria, 11.950 al de Atapuerca en Burgos y 5.000 al de Brañosera en Palencia. Todos ellos para diferentes mejoras dentro de los propios municipios. Fomento y Medio Ambiente ha presentado un expediente por el cual se han aprobado varios cambios de titularidad de carreteras de las provincias de León y de Burgos. Dos, en la provincia de León, el Ayuntamiento de Valdefuentes del Páramo pasa a la Diputación un camino de 200 metros próximo a la localidad de Azares del Páramo y otra de la Diputación al Ayuntamiento de Valdefuentes del Páramo en el tramo de la León, 7.507, 220 metros, en este caso en Azares del Páramo. Y una más en la provincia de Burgos, en la carretera autonómica sin clasificar SC Burgos, 19 de Lerma. La Consejería de Turismo ha presentado dos expedientes para su aprobación, por el cual se licitan las obras para acometer la segunda fase en la restauración del Teatro de Ruinas Romanas de Clunia, en Peñalba de Castro, Burgos, 1.043.075 euros destinado a este fin a través de una intervención incluida en un convenio suscrito previamente entre la Consejería y la Diputación. El segundo de los expedientes de la Consejería de Cultura es para aprobar una subvención de 30.000 euros para evitar accidentes y siniestros en los deportes de montaña a través del proyecto Castilla y León Siente, realizado a través de la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León. La Consejería de Sanidad ha presentado cuatro expedientes para aprobación por el Consejo de Gobierno. El primero de ellos para destinar 40 millones de euros para electricidad en centros dependientes de SACIL. Con este presupuesto, que contempla un año de contrato más otro posible de prórroga, se ha modificado determinando un 10% más el consumo de electricidad, estimando el consumo para 331 puntos de suministro en todas las instalaciones administrativas. La inversión también de 870.000 euros para el mantenimiento del sistema GACELA de cuidados de enfermería en hospitales de SACIL. Va a permitir durante dos años una atención personalizada paciente, individualizándola en el desarrollo de prácticas asistenciales de acuerdo a los estándares y guías que aseguran la calidad de la atención en este servicio y, además, suministrar información precisa que permite la monitorización de la calidad de los cuidados que recibe el enfermo. El tercero de los expedientes de la Consejería de Sanidad ha sido para proponer mejoras en el sistema de gestión de imágenes e integración de bloque quirúrgico, imágenes médicas para el clínico de Valladolid. Estamos hablando de 339.804 euros que van a permitir integrar 10 quirófanos que todavía no estaban integrados en este sistema de gestión a través de imágenes médicas en los quirófanos, de modo que desde el quirófano se va a poder gestionar y grabar imágenes en vídeo y, a su vez, desde el propio quirófano no solo emitir imágenes, sino también captar información de historias clínicas que pueda ser relevante para la actuación, es decir, acceder a información clínica desde el propio quirófano en tiempo real. Y el cuarto de los expedientes de la Consejería de Sanidad es para aprobar una inversión de 440.000 euros para adquirir suministros del Complejo Asistencial Universitario de Burgos, concretamente guantes de uso sanitario durante dos años. La Consejería de Familia y Guarda de Oportunidades ha presentado para aprobación un expediente por el cual se establece la colaboración entre Castilla y León y Portugal en el desarrollo de itinerarios de integración sociolaboral de personas con discapacidad, de difícil empleabilidad a través del programa POPTEP. Estamos hablando de 222.857 euros que permitirán esta relación en aquellos puntos en los que hay proximidad entre las provincias Ávila, Saramanca, Zamora, Valladolid y León, por parte de Castilla y León, Beiras y Serra de Estrela, en Portugal, para realizar itinerarios en personas con discapacidad en el ámbito sociolaboral. Además de estos expedientes, lógicamente, hemos conocido los datos de la EPA de este tercer trimestre y se ha hecho una valoración. La valoración debe ser positiva, la valoración debe animar a seguir trabajando en la línea en la que venimos trabajando para mejorar cada vez más el empleo en Castilla y León. Estamos viendo cómo los datos del empleo en Castilla y León son mejores que la media nacional. Mejoran en tasa de paro. Estamos en 11,3 puntos de tasa de paro, es decir, tres puntos menos que la media nacional. Estamos hablando de 20.700 parados menos en el último año. Estamos hablando de 10.000 ocupados más. Por lo tanto, un dato importante que ha desvelado la EPA, la encuesta de población activa, pero que anima, como no puede ser de otro modo, a seguir trabajando por los todavía más de 100.000 personas que en este momento necesitan un empleo. Estamos hablando que todavía en Castilla y León hay 127.000 personas por las que tenemos que seguir trabajando. Si bien es cierto y creo que es razonable que lo destaquemos, el hecho de que en lo que va de legislatura se ha reducido la tasa de paro en Castilla y León en más de cinco puntos, es decir, estamos hablando de 70.000 parados menos y estamos hablando de que prácticamente estamos ya en el cumplimiento del compromiso de legislatura en el que hablábamos de que el último año, la media de ocupados del último año estuviera en torno al millón de euros. Estamos ya en 997.000 ocupados, teniendo en cuenta que debemos esperar al trimestre equivalente del año que viene, en 2019, pero la tendencia, lógicamente, parece que nos permite ser optimistas y, sobre todo, afianzar la línea de trabajo que en materia de empleo y de actividad económica se viene trabajando desde Castilla y León. Tenemos que recordar, y esto tiene mucha relación con esta menor tasa de paro en Castilla y León, este mayor empleo en Castilla y León, que en el segundo trimestre la actividad económica, estábamos hablando de un 3,4% del PIB de subida. Por lo tanto, mayor actividad económica, menor tasa de paro, más empleo en Castilla y León. Y también una diferencia importante, como digo, con comunidades autónomas, donde gobiernan otros colores políticos y, sobre todo, y lo más importante, muy por encima de la media nacional, en más de tres puntos, 3,2 puntos, menor tasa de paro en Castilla y León que en el conjunto y media de otras comunidades autónomas en el conjunto de España. Estos han sido los datos, los informes que hemos visto y hemos aprobado en el Consejo de Gobierno y, a partir de este momento, quedamos a su disposición. Sí, por favor. Sobre el acuerdo del carbón firmado ayer, la consejera de Economía mostraba su malestar por no haber sido invitada a las comunidades autónomas. Efectivamente, no nos han trasladado del acuerdo, no lo conocemos oficialmente, lo conocemos gracias a ustedes, a los medios de comunicación y a los sindicatos con los que tenemos una excelente relación. Cuando se trata de temas que afectan directamente a una comunidad autónoma, lo razonable parece que en la relación institucional, la relación entre administraciones, se establezca en los términos al menos de envío. Yo no digo ya de negociación, pero, hombre, al menos haber conocido oficialmente este documento. Hasta donde sabemos, las ambigüedades y las generalidades son tales que lo único que nos permiten es certificar que el Partido Socialista ha enterrado la minería en Castilla y León. Eso es evidente, lo había previsto cuando se formó el Gobierno del señor Sánchez y en este momento lo han certificado. Ahora lo que nos queda es saber cómo pretenden, teniendo claro que en el mes de diciembre, es decir, en dos meses, se cierra toda la actividad económica vinculada a la minería, cómo, a partir de diciembre, qué tipo de empresas, qué tipo de industrias se van a generar puestos de trabajo para reactivar la economía de las zonas mineras. No dudamos de nada, pero queremos saber cómo se va a cerrar en dos meses. Se han planteado subsidios para personas y jubilaciones anticipadas que trabajan directamente en las minas. Estamos hablando de menos de 400 personas en Castilla y León. Se está hablando de prejubilaciones con 48 años, pero no se está hablando de actividad económica. Se supone que hay una transición y la transición debe garantizar la actividad económica en las zonas mineras. Si se va a garantizar, que nos digan cómo lo van a hacer, cuántas empresas se van a instalar a partir del mes de diciembre en estas zonas, teniendo en cuenta que las ayudas al cierre ya existían. Ya existían con el Gobierno del Partido Popular y no se hacía esto porque, efectivamente, no parecía que estuviera ya preparada la actividad económica para generarse. No hay margen tampoco para devolver gradualmente las ayudas y que hubiera un periodo para no cerrar automáticamente las minas. No sabemos qué va a pasar con todos los trabajadores que están subcontratados o que tienen trabajos auxiliares y complementarios a la actividad de la minería. No sé hasta dónde, si ya existían también ayudas para la reindustrialización y hasta ahora no se habían utilizado. Es decir, no habíamos encontrado suficiente actividad económica y empresarios que se establecieran en estas zonas y eran 150 millones de euros los que ya existían para la industrialización. No sé por qué ahora pensamos que en dos meses va a haber empresas suficientes que suplan de un día para otro la minería. Pero ya más allá de esto, damos por hecho que el acuerdo, lógicamente suscrito porque no ha habido ninguna alternativa por los representantes sindicales y los representantes de la empresa, vincula la minería. Y de las térmicas, hasta dónde sabemos, de las térmicas no se habla ni el acuerdo. ¿Qué va a pasar con las térmicas? ¿Qué va a pasar con los más de mil puestos de trabajo directos que están vinculados a las térmicas? 800 más los de la minería. Directamente no sabemos qué va a pasar tampoco con los indirectos, el transporte. No sabemos si van a exigir a las eléctricas que inviertan y aprovechar ese periodo hasta el 2030 para que las térmicas puedan seguir funcionando y generando actividad económica. Entre tanto, hay alternativas como la que está financiando la Junta de Castilla y León para la biomasa. No sabemos qué va a pasar con las térmicas. Por lo tanto, desde luego, preocupación y mucha desde Castilla y León por un acuerdo en el que el Partido Socialista entierra la minería, no hay alternativas reales inmediatas y que sustituyan la actividad económica. No se genera empleo en los mismos puntos en los que se destruye y se destruye en dos meses y no sabemos cuál va a ser el futuro. Si realmente las térmicas van a poder seguir trabajando con otro tipo de carbón, con el que parece que sí que se va a poder extraer en Asturias, porque esas ayudas las va a pagar el dinero público para poder seguir funcionando alguna de las minas en la comunidad autónoma vecina, no sabemos qué va a pasar. Por lo tanto, creo que los trabajadores y el Gobierno de Castilla y León necesitamos certidumbres, necesitamos explicaciones, pero sobre todo las zonas mineras afectadas. En esa relación que consideran excelente con los sindicatos, no sé cómo casa con la firma del acuerdo, con esa relación excelente de la que hablan y si le han trasladado a los sindicatos este mismo malestar que le indican al Gobierno. Usted sabe qué sindicatos han firmado el acuerdo nacional y qué sindicatos están en Castilla y León. Por lo tanto, lógicamente, la preocupación es compartida por todos. Los sindicatos de la industria tienen unas previsiones y unas expectativas y aquí estamos hablando de trabajar para garantizar la actividad económica. Es que desde la Junta de Castilla y León llevamos muchos años trabajando en el plan de las cuencas mineras para garantizar actividad económica. Sabemos que de un día para otro no se cambia la actividad económica de una zona. Por eso lo que pedíamos era un periodo lógico y una transición justa, con tiempo suficiente, como para buscar unas nuevas alternativas. No se puede cerrar de un día para otro y decir que la alternativa es espléndida porque hemos conseguido que las personas con 48 años se puedan prejubilar. Nosotros, como Administración, preferimos el empleo. Preferimos actividad económica que personas cobrando prestaciones pasivas con 48 años. Creo que es razonable. Ahora bien, desde luego, el acuerdo está firmado. Ahora hay que ver cómo seguimos trabajando para que la actividad económica se mantenga en las cuencas mineras. Desde Castilla y León venimos ya mucho tiempo y sabemos que lo que nos podemos creer y lo que no nos podemos creer… ¿Qué quiere decir que los sindicatos de aquí no están de acuerdo con lo que han firmado los sindicatos? Eso lo dirán los sindicatos. Yo, desde luego, lo que hago es defender y explicar cuál es la postura de Castilla y León. Entonces, lo que considera es que el acuerdo lo que hace es enterrar el carbón a cambio de prejubilaciones. Es que es lo que hace. No es que lo entienda yo. Lo único que es cierto es eso. No sé si en el acuerdo se establece qué va a ocurrir con la actividad y las personas que están trabajando en empresas subcontratadas, qué va a ocurrir y qué va a pasar con todo el empleo auxiliar que genera la minería. No sabemos qué va a pasar con las térmicas. Realmente, certidumbres pocas. Presupuesto, insisto, es que las dos líneas de presupuesto ya existían con el Gobierno del Partido Popular en la nación. Por lo tanto, se pueden incrementar las partidas, pero es que hacen falta realidades. No es cuestión de tener dinero en un presupuesto. Es cuestión de que haya empresas dispuestas a empezar a generar actividad económica en paralelo al cierre de las minerías. Creo que eso precisamente es lo que entendemos por una transición justa, el que haya actividad económica en las zonas, porque eso genera gasto, genera consumo y, además, lógicamente, de modo inducido, actividad económica en todo el territorio. El resto son prestaciones pasivas. Sí. ¿Y dónde están los 150 millones de las ayudas anteriores? ¿Saben ustedes? No se han ejecutado. Estaban previstos ya en el plan de las cuencas mineras. Y desde Castilla y León se está impulsando actividad económica, se están impulsando nuevas empresas, pero no es sencillo. Si 150 millones no se habían gastado, ¿por qué ahora se van a gastar en dos meses 250? Debiéramos saber dónde están esas empresas, qué empresas son las que se van a instalar con carácter inmediato para suplir la actividad económica que se cierra en dos meses. Insisto, cuando había una alternativa, no para seguir consumiendo y utilizando carbón eternamente, sino una alternativa transitoria para evolucionar a energías no contaminantes, manteniendo un porcentaje del carbón, que es el que se necesita para evitar la factura de la luz, la subida de la factura de la luz también. Bueno, lo que van a hacer en Asturias, o lo que parece que van a hacer en Asturias. ¿Por qué hay una transición? ¿Por qué se le da un plazo para poder devolver las ayudas a unas empresas y no a otras? Y, además, en este caso, es que es dinero público el que va a pagar la devolución de esas ayudas. Entendemos que, si hay un periodo en unos casos, debe haber el mismo en otros. Si no, estamos diciendo que no queramos, ni muchísimo menos, el que se evolucione hacia las energías alternativas. Claro, pero de una forma razonable, con tiempo y, lógicamente, buscando esas alternativas económicas y de actividad y de población en las zonas mineras. Hablaba antes del futuro de las térmicas y, desde el Bierzo, se está hablando de incoherencia de la Junta, porque es el ECIL quien ha publicado una orden para la contratación de personal para llevar a cabo la desmantelación de los grupos unidos de la térmica de Compostilla, que ahora mismo están inoperantes. ¿Esta es una obligación de la Junta, al margen de toda la polémica en relación a las térmicas? No, ese es el funcionamiento normal. Cuando una empresa va al ECIL a pedir personal para una actividad, lo que se hace es que se da la relación de personas que lo cumplen. Si va a un supermercado y pide personas que puedan estar en la caja, se le da una relación de personas que puedan estar en la caja y, en ese momento, están en situación de desempleo. No se da o no personas de la lista del ECIL para trabajar en lo que nos gusta y no en lo que no nos gusta. Vamos a ser un poco coherentes y no andar con estas tonterías, porque realmente parece que son tonterías. Una duda. Esos 150 millones que estaban previstos para la reindustrialización, ¿le correspondía ejecutarlos a la Administración central, a la Administración central y a la Junta? Y quiero decirte, si no se ha ejecutado nada, ¿esto a qué…? Ya estaban en lo que era el plan para la industrialización. Había 150 millones en las previsiones del anterior Gobierno de la Nación y no se han utilizado. Entonces, lógicamente, como bien sabe, además, la Junta de Castilla y León tiene también un plan para dinamización de las cuencas mineras, en el que venimos trabajando con sindicatos, con grupos políticos, con la gente del entorno. No es fácil. No es fácil con tiempo. Imagínese usted en dos meses. Bastante menos. Sí, no es fácil. Pero esos 150 millones, ¿cuánto tiempo llevaban de ejecución? No tengo aquel dato. Y no hay ni un solo proyecto para las comarcas. No se han aprovechado. ¿Y qué responsabilidad no se hayan utilizado? Pues es responsabilidad de todos y de nadie. Quiero decir, lo que se está trabajando es en aprovechar todas estas iniciativas para generar actividad económica. Si no se han podido gastar es porque no ha habido empresas que hayan querido invertir con carácter inmediato en estas zonas. Por falta de presupuesto, no ha sido. No ha habido iniciativas y no es porque no se estén buscando. Y esto lo saben ustedes, lo saben los trabajadores de las cuencas mineras, lo saben los sindicatos, lo saben los grupos políticos y lo sabemos todos. Todos están en ese plan de dinamización de las cuencas mineras. Y se está moviendo al ritmo al que se puede generar actividad económica en estas zonas. Es muy iluso pensar que en dos meses se van a resolver todos los problemas y se van a aprovechar. No, mire, eso hubiera sido la transición justa que es la que nosotros veníamos demandando hasta el 2030. Y sabemos que se pueden activar. Y tenemos los mecanismos y estamos trabajando para ello. Pero hacía falta tiempo y es lo único que pedíamos y no se ha concedido. Bueno, ahí está el acuerdo y tampoco vamos a ponerlo en entredicho. Yo quería cambiar de tema y quería preguntarle por el plan propuesta a decreto que trabajaba la Consejería de Sanidad para cubrir las bajas en zonas más problemáticas, que ha recibido el rechazo de todos los sindicatos. Entonces, ¿cómo valora la Junta ese rechazo y cuál es la alternativa que plantea? Porque el problema de la falta de cobertura sigue ahí. Bueno, realmente se sigue negociando. Lógicamente, hasta que no se cierre la negociación no hay resultados. Ahora mismo estarán intentando aproximar las posturas de cada una de las partes. Pero aquí lo que subyace es un problema mucho más serio y mucho más de fondo y que va mucho más allá del dinero. Y es la falta de profesionales en el Sistema Nacional de Salud. Y esto creo que es bueno reclamar al Estado que ponga soluciones, que se trabaje a nivel nacional, porque desde una comunidad autónoma es muy complicado modificar criterios y normas que tienen rango nacional. Los cupos no los establece la comunidad autónoma. Estamos hablando de que hay una carencia importante de profesionales en el sistema sanitario español. Por lo tanto, creo que desde el Ministerio de Sanidad, a través del Consejo Interterritorial, se debe escuchar. Y desde luego la demanda del consejero de Sanidad está ahí, para que haya médicos suficientes. Es cierto que en Castilla y León, sobre todo en atención primaria, se necesitan más, porque estamos dando cobertura en consultorios en municipios de menos de 50 habitantes. No hay ninguna comunidad autónoma que tenga tal volumen de consultorios y de médicos en el territorio como Castilla y León. Pero es una garantía de asistencia sanitaria a mayores que tiene nuestra comunidad autónoma. Lo que no puede ser es que no haya médicos suficientes, porque podemos llegar a un acuerdo, se puede apoyar más, se puede impulsar, se puede incentivar a los profesionales que vayan de un sitio a otro. Pero es que siempre quedará un espacio sin cubrir. Por mucho que se ponga dinero encima de la mesa, eso no resuelve el problema de fondo. Y es muy serio. Y es que no hay profesionales en el Sistema Nacional de Salud, en este país. Sí, la Asociación de Medicina Familiar no comparte esta opinión que ha dado usted. Dice que el problema no está en los médicos, sino en la precariedad. Bien, ahora mismo no hay profesionales. La Asociación de Pediatras decía que en 15 años no va a haber pediatras. ¿Usted cree que si les pagamos más en lugar de un pediatra son dos? No. Un pediatra es un pediatra. Y lo que necesitamos es que haya el número de pediatras suficientes como para atender a la población. De pediatras, de personal especialista, de personal de atención primaria. Si tú pagas, que se puede. Y es seguramente una de las cuestiones que se está embarajando en las mesas. Pero si tenemos un déficit de un porcentaje de pediatras, por mucho que pagues más a los que están, seguiremos teniendo el mismo déficit. Si no hace falta, hace más cuentas. ¿Eso quiere decir que en la negociación no se apoye más, lógicamente, aquellas plazas que son más complicadas de cubrir porque están en el territorio? Pues igual que se está haciendo con todo el personal. Sí, entonces, ¿esta falta de profesionales puede llevar a un replanteamiento de la Junta de la atención primaria tan dispersa que tiene ahora a concentrarla algo más? Lo que esperamos es que lleve a un replanteamiento del Gobierno de la Nación para poner el asunto encima de la mesa y buscar soluciones. Desde luego, la Junta de Castilla y León no quiere mermar en nada, ni un ápice, la prestación sanitaria que se está atendiendo ahora en este momento, en todo el territorio. Y, desde luego, tampoco bajar los estupendos indicadores que tiene el sistema sanitario público de Castilla y León, valorado por los propios ciudadanos. Es verdad que los sindicatos… Perdona, Isabel. Los profesionales hablaban de que quieren, sobre todo, retribución económica. ¿Estáis puestas a la Junta? Se está negociando absolutamente todo. O sea, están ahora mismo en las mesas de negociación. Por lo tanto, yo no le voy a decir en qué términos se están apoyando unos y otros. Creo que la negociación se debe llevar en las mesas y esperar al resultado final. Hay que respetar las negociaciones. Yo quería preguntar por la denuncia de un ciudadano, hijo y cuidador de una gran dependiente que se trasladó de Madrid a Soria y con una diferencia sustancial en la ayuda. Si en Madrid recibía casi 300 euros mensuales para atender a la gran dependencia de su madre, ahora en Soria solo recibe 36 euros mensuales. Es verdad que la Junta lo justifica en que se apostó por cambiar la ayuda directa económica por las prestaciones sociales, pero este hombre dice que vive en un pueblo de la provincia de Soria donde apenas hay servicios, porque no hay escuela ni centro de salud, y que dónde están esas prestaciones que supuestamente se cubren a falta de recibir más dinero económico como recibía en Madrid. Mire, la atención a las personas en Castilla y León, a las personas dependientes, obtienen las mejores calificaciones a través de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales precisamente porque garantizan la atención profesional allí donde esté la persona dependiente. Y en este caso se garantiza la ayuda a domicilio allí donde vive esta persona. Esto es una garantía para los cuidados y esto es realmente cumplir la ley de dependencia que establece los cuidados familiares con carácter excepcional. Es cierto que hay comunidades autónomas que no tienen a lo mejor la misma red de atención de servicios profesionales en el territorio que tiene Castilla y León, pero Castilla y León la tiene, en este municipio la tiene, hay personas en el municipio que están recibiendo ayuda a domicilio y la pueden recibir exactamente en los mismos términos. Es más caro para la Junta de Castilla y León, ustedes lo saben, es mucho más caro un servicio profesional que la atención familiar, pero es una garantía para la persona dependiente y estamos hablando de una persona gran dependiente. Por lo tanto, desde luego, desde la Junta de Castilla y León apostaremos siempre como lo hace la ley y como lo hace la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales por las prestaciones de cuidados profesionales frente a las ayudas económicas a los familiares. Sí, este lunes han tenido la oportunidad de coincidir el presidente de la Junta con el presidente del Gobierno. No sé si ha tenido la oportunidad de trasladarle algún tema concreto e inmediato de preocupación para Castilla y León. No sé si les ha comentado algo de lo que pudo hablar con el presidente. Pues no, tenía mucha prisa porque iba a sacarse sangre a Moncloa, por lo tanto, no hubo ocasión. Yo entiendo la agenda del presidente. Lo que creo es que sería bueno que el presidente Herrera, responsable de esta comunidad autónoma, conocedor de las necesidades de Castilla y León y de los temas que preocupan a los ciudadanos de Castilla y León, pudiera tener esa reunión prevista con el presidente Sánchez, prevista desde que tomó posesión. Llevamos ya unos cuantos meses. Ya de la minería, por ejemplo, no vamos a hablar, evidentemente. ¿Para qué? Si ya se está enterrada. Entonces, creo que las agendas, lógicamente, son complicadas, pero sería bueno empezar a intentar ajustarlas. ¿Cómo ve la Junta el tono que está alcanzando el debate político en sesiones plenarias como en el Congreso de ayer, en esa relación PP-PSOE y, por otro lado, si comparte la Junta la manifestación realizada por Pablo Casado en relación al golpista de Pedro Sánchez? Mire, yo realmente lo que creo es que no debemos, nos debemos entrar en el tema y no debemos caer en la trampa de la indignación, de la ofensa. Se están negociando cuestiones que yo creo que están mucho más allá de eso. O sea, no podemos caer, como le digo, en esa trampa en la que hablemos de ofensas y nos hablemos de indignación para tapar la realidad. Y la realidad es que se está negociando el presupuesto de todos los españoles en la cárcel con los golpistas. Y es que se está negociando con terroristas. Y es que se está negociando con un señor que está en Bruselas y todos sabemos por qué. Por lo tanto, lo importante es que realmente se hable de lo que preocupa a los españoles. Y a los españoles lo que nos preocupa es saber si realmente el señor Sánchez va a seguir apoyándose en terroristas y en golpistas o va a negociar con los partidos legítimamente elegidos por todos los ciudadanos. Pero, mire, es que también esto de sentirnos indignados y sentirnos ofendidos, yo creo que ya está siendo la tónica la que nos quiere acostumbrar el Gobierno del señor Sánchez. Ustedes recordarán, igual que yo, esa ofensa porque alguien dijo que había plagiado una tesis, cuando luego hubo quien, desde la empresa, lo pudo demostrar. La ofensa de la ministra portavoz porque alguien había dicho que no había declarado los bienes. O la ofensa y la indignación de la ministra de Justicia porque se conociera el no contacto que había tenido con el señor Villarejo, la no relación con el señor Villarejo. Y ofensa incluso a ustedes, a los medios de comunicación, si no recuerdo mal, por hacer preguntas incómodas. Pues, mire, lo que hace falta es dar respuestas, no sentirnos ofendidos por cuestiones que incluso se pueden medir. Y podemos hablar de los datos del informe PISA la semana pasada. Así nos podemos… Podemos resolver los problemas, podemos afrontar la realidad y dar respuestas, o podemos utilizar el recurso a la indignación, que creo que no resuelve para nada los problemas que tiene España y los problemas que tienen los ciudadanos y que choca frontalmente con la estrategia que se está siguiendo precisamente para despenalizar lo que sí que es una ofensa para todos los españoles, que son los insultos al rey, los insultos a la Constitución, los insultos a quienes representan a todos los españoles. Creo que hay que centrar el tema y realmente exigir al Gobierno que trabaje para y por todos los españoles en el sistema que nos hemos dado, que respete las instituciones, que respete al Senado, que respete al Congreso. Yo creo que haría mejor. El señor Sánchez me van a permitir en romper con netarras y con golpistas que con los partidos y los representantes de los partidos democráticamente elegidos por todos los ciudadanos. ¿Está de acuerdo con la afirmación o no entiende que pueda sentirse indignado alguien a quien le llaman golpista? Yo no he escuchado llamar golpista. Yo creo que hay que escuchar las palabras, la responsabilidad. Mire, cuando no se denuncia, incluso si se quiere despenalizar los insultos a la Constitución, los insultos al rey, las quemas de las banderas, cada uno podemos utilizar el calificativo que queramos, pero la realidad es que los presupuestos de todos los españoles parece que se están negociando en la cárcel en lugar de en el Parlamento. Y esto es una realidad. Entonces, si es cierto que tiene que ser así porque tiene que mantener los apoyos, porque tiene una deuda y este señor está en la Moncloa precisamente por esos apoyos y es lo que quiere mantener su silla en la Moncloa, a pesar de España, pues efectivamente está haciendo lo correcto. Lo estamos viendo todos. ¿Estamos todos los españoles de acuerdo? No sé, a mí me preocupa, pero cada uno podemos tener nuestra propia opinión. ¿Compartimos todos los españoles que se permitan el ninguneo de la Constitución, el ninguneo de las instituciones en las que están los representantes legítimos de todos los españoles? Yo no lo comparto y me preocupa, pero cada español podemos tener nuestra propia opinión. ¿Han tenido algún contacto con el Ministerio de Hacienda para ver cómo podría repercutir la decisión del Tribunal Supremo sobre la sentencia de las hipotecas? Sí, realmente estamos haciendo los cálculos desde la Consejería de Economía y Hacienda, porque, como sabe, es un impuesto regulado a nivel nacional, pero la gestión la tenemos transferida a las comunidades autónomas. Por lo tanto, estamos haciendo el análisis pendientes de la sentencia o lo que definitivamente se diga el 5 de noviembre respecto a retroactividades, respecto a lo que va a ser el procedimiento para aplicar la sentencia. Estaríamos hablando en Castilla y León que, si fueran cuatro años con el efecto retroactivo, que parece que es de lo que se está hablando, pero, insisto, no tenemos el dato cierto hasta el día 5 de noviembre, estaríamos hablando de 50.000 liquidaciones y aproximadamente 120 millones de euros. Por lo tanto, hay que esperar a ver si realmente son estos cuatro años, si son menos, si el procedimiento es de liquidación primero a la entidad financiera y luego la devolución a los ciudadanos. Es que hasta el 5 de noviembre no sabemos, pero sí se está, lógicamente, haciendo el análisis para estar preparados. ¿Tienen claro cuál va a ser el procedimiento que ejerza la Junta? Es decir, ¿van a devolver ese dinero si aún no se lo han devuelto los bancos, si es que ese es el planteamiento, o van a esperar a que los bancos lo abonen para abonárselo a los hipotecados? Hombre, lógicamente intentaremos, en primer lugar, hacer la liquidación a los bancos y después transferir el dinero a los acreedores. Es lógico, recuperar el dinero de las entidades financieras y pasárselo a los consumidores, a las personas que han suscrito las hipotecas y que tienen derecho a esta devolución. Esa es la idea, pero insisto, es que no tenemos todavía la resolución, a la sentencia definitiva, la resolución definitiva del Supremo como para saber si habilita en un procedimiento. No lo sabemos. De momento, estamos analizando la información. Sobre uno de los acuerdos, esto de la subvención por el tema de los municipios abulenses, no sé si es algo puntual para estas dos comarcas o va a ser algo general a ser municipios en la misma situación. No, forma parte del plan de empleo. Ya hemos traído otras subvenciones de estas características. En este caso, lo que se hace es complementar el periodo de tres meses para que puedan percibir las prestaciones por desempleo. Y se completa, son 300.000 euros de la Junta de Castilla y León. Hay financiación también de la Diputación y financiación del Estado. Forma parte del plan de empleo local. Porque estos municipios estaban todavía pendientes de cerrar el acuerdo entre las partes. ¿Alguna cuestión más? Muy bien, pues muchas gracias. 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 Gracias.